hola hola pues hoy dominguito nos levantamos bien tempranito para irnos al pueblo de concordia sinaloa entonces pues a mí me encanta estar observando los caminos me entretiene mucho me llena de recuerdos y pues aquí ya vamos llegando casi a concordia porque ahí es donde yo compro las cazuelas de barro todo lo de barro ahí lo compro con mi amigo felipín para que vayan y le consuman ahí compren con él unas cazuelas muy muy resistentes la verdad que a mí me duran muchísimo y pues mi mamá también quería ir porque ella también quería unas cazuelitas también verdad entonces pues aquí vamos bien contentas viendo todos los paisajes estaba bien fresquecito de modo que pues nos esperaba un cafecito bien calientito porque pues primeramente teníamos que llegar a desayunar algo en uno de los restaurantes campiranos porque hay varios por aquí así es que tienen que visitar este pueblo de concordia porque la verdad tiene todo está hermoso colonial su gente bien agradable y pues aquí ya casi vamos llegando y pues ya nos da el olorcito a cafecito a mí me encanta salir a los pueblos todos los domingos a desayunar yo le digo pueblos porque yo soy de rancho verdad pero pues en sí concordia pues es un municipio es mucho más grande pero pues yo le digo pueblo porque así yo estoy acostumbrada pero para que no vayan a pensar que pues es un ranchito un pueblito no es grande y es un municipio concordia sinaloa y aquí ya vamos a llegar vamos a entrar por el arco que dice bienvenidos a concordia vean nada más qué bonito qué hermoso lo que me gusta es que está como bien cuidado limpiecito todo bien colonial o sea las calles principales pues están así como si no hubiera transcurrido el tiempo me encanta la verdad y aquí hasta el fondo está la iglesia que tiene años y más años o sea está preciosa esa iglesia y que se diga pues de los raspaditos hoy no súper delicioso en otros vídeos ya les he contado un poquito más de de lo que viene siendo la iglesia los raspados porque tienen su historia bien súper deliciosos pero en este momento la verdad yo tengo mucha hambre y me voy a dirigir a un restaurante pues que está más aquí al centro de concordia y vean nada más yo ya quiero llegar y desayunarme algo bien rico y calientito porque se antoja como les repito es una mañana muy fresquecita y aquí salió la reina de mi corazón y mi príncipe adorado que también ya tienen hambrita y pues a mi mamá la tengo que agarrar porque ella pues está un poquito delicada y hay que cuidarla mucho y también consentirla y a mi príncipe pues no se diga él quiso ir a estirar los pies porque está un poquito retirado de mazatlán y se cansó de venir en el camino recuerdo estos molcajetes y metates de piedra porque cuando era niñita mi mamá me ponía a moler el arroz con canela para el agua de horchata o sea era bien orgánico bien pero bien naturalito el agua de horchata y hasta que no quedara así como bien molidito y pues ya quedaba la rica y sabrosa horchata de canela y pues también ella ahí molía el maíz para las tortillas ni está mal y aquí miren esto yo lo conozco como un tiro de agua súper delicioso o pozo de agua y aquí ya nos sirvieron un cafecito súper delicioso mi mamá que ya lo está disfrutando un desayuno bien campirano unos quequis panquequis vean nada más ese tarrito de leche me encantó y ya al salir del restaurante pues vean esta callecita me gustó mucho como una caminadita y luego que ay ya nos cansamos nos vamos a sentar ahí en la en las banquitas a chismear bueno platicar no chismear y platicar y dije ay no qué bonito estos pueblitos la verdad me encantan y vean estas banquitas qué bonitas qué curiositas me encantó y pues ya que me deleité mi vista con todos estos lugares tan preciosos ya íbamos con mi amigo felipín pues a comprar las cazuelas al viaje principal verdad cazuelas de barro para la rifa de la capirotada que se va a realizar en las páginas arriba mi mazatlán y a la cocina con teresita aquí felipín como ya les dije es mi amigo saludo a mi mamá porque yo en una vuelta que había ido pues le había comentado que estaba delicadita pues se me había puesto bien malita mi mamá le dio mucho gusto verla que qué bueno que estaba mejor y a mi hijo también lo aprecia mucho aquí están las cazuelas de hecho también tiene a la venta ciruela ya seca para los bolis para el atole dulce de ciruela no 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 aquí está también donde él hace sus trabajos sus hornos así es que cuando vaya a venir aquí a mazatlán no deje de venir aquí a visitar a felipín y le compra también hashtag consume local y pues aquí están las máquinas buenas dijeran verdad para echar tortillas y de verdad que tiene una gran variedad de trastes de barro de losa de barro cazuelas de barro vean estas tazas que hermosas y aparte están bien grandes yo tengo con dos yo soy bien cafetaria me tomo hasta cuatro tazas normalitas pero estas están grandecitas y con dos me lleno y aquí le voy a preguntar a mi mamá qué quiere porque me dijo yo quiero comprar cazuelitas de barro yo me llevé una salsera esas que ven ahí bien bonitas estas y aquí están estos platitos me gustan para emiliano mi hijo porque cada rato me está pidiendo que una manzana que esto que aquello pues lo voy a comprar de esas y mi mamá empezó a escoger también platitos le gustaron también esos pequeños para ella también quiso un salsero también quiso un molcajete de barro y pues ahí yo la consentí también y por último yo ya estaba escogiendo las dos cazuelas de barro para la capirota así es que no dejen de ver aquí a la cocina con Teresita chao chao